El Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas abrirá temporada con la soprano Pilar Jurado que interpretará grandes áreas del cine de películas como Los Puentes de Madison, Ciudadano Kane o 2001 Una Odisea en el Espacio. Es el primero de los 22 espectáculos que se ofrecen en sus ciclos de abono, 15 de ellos conciertos y el resto actuaciones de danza. Entre los espectáculos programados destacan también como conmemoración del centenario del estreno del famoso ballet El Sombre de Tres Picos al que puso música Manuel de Falla. El ciclo de la sinfónica lo cerrará la puesta en escena de Carmina Burana y el de danza abrirá con el ballet nacional ruso y cenicienta. Además el ballet nacional de España estrenará en Murcia la pieza Celtiberia con música del murciano Manuel Moreno Buendía. Este año queríamos contar con el mismo sello, digamos rescatando el talento murciano que nació aquí en la Orquesta de Jóvenes, se siguió formando fuera y ahora mismo está despuntando a nivel internacional como es el caso de Joaquín Palomares. Los precios eran similares a temporadas anteriores. El abono triple asciende a 300 euros en patio de butacas con un precio de unos 14 euros por espectáculo y la posibilidad de hacer un pago a plazos. Teniendo en cuenta la programación, sus organizadores esperan que atraiga a más público que el año pasado, cuando se superaron los 120.000 espectadores.